Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones, comentar y hacer clic en el botón me gusta para apoyarnos. Mira quien fue el invitado de Slaturkolu anoche. Si desea recibir las últimas noticias sobre Slaturkolu al instante, le agradeceríamos que permaneciera atento a nuestro canal. Slaturkolu, la actriz principal de la serie Emanet, es una actriz talentosa que puede valerse por sí misma. Slaturkolu, que vive sola en Estambul, no se deja sola por sus amigos. Nuestra bella actriz, que ha hecho muchas amistades con ella cariñosa y simpática. Estaba con su amigo rumano Yamur Akda anoche. La amistad de Yamur y Slah proviene de la serie Yemin. Nuestros dos hermosos actores pasaron un buen rato juntos después del trabajo por la noche. Estas dos chicas, que tienen fuertes lazos de amistad, tenían buenas conversaciones juntas. Un poco de información para los que se preguntan quién es Yamur Akda, diseñador de moda, actor de teatro, publicidad y series de televisión. Nació el 5 de junio de 1990 en Bucarest barra Rumanía. Después de su educación primaria, secundaria y preparatoria, se mudó a Londres para recibir educación universitaria. Aquí fundó la Universidad de las Artes Creativas. Se graduó del Departamento de Diseño de Moda en 2011. Trabajó en la industria de la confección durante un tiempo, haciendo dibujos de vestidos. Tiene muchos dibujos en la industria de la moda. El actor, que vivió en el extranjero durante muchos años, llegó a Estambul en 2015. Yamur Akda, una bella actriz y actriz de teatro conocida por sus obras de teatro, participó recientemente en la obra de teatro Mademoiselle Yuli. También actuó en comerciales de Eleoreal. Serie actuada. El juramento, Nigar, serie de TV 2019 a 2020. Pan Negro, serie de TV 2015. Puede compartir sus pensamientos sobre nuestro vídeo con nosotros en la sección de comentarios. Adiós.